Hola, mi nombre es Ramón de la Vera y hoy es Karen Bermúdez, juntos somos Piñata Time. Piñata Time elaboramos kits de fiesta express temático, te damos una solución rápida y divertida para que celebres donde tú desees. Pero para hacer una fiesta temática realmente era un problema. Dijimos, la gente necesita una solución y creamos un kit de fiesta que tiene todo, todo lo necesario para poder hacer una decoración. Y actualmente tenemos más de 200 temáticas. Y aparte de eso, tenemos 10.000 seguidores entre Facebook e Instagram y hemos vendido casi 800 temas a nivel nacional. Ya la gente reconoce el estilo de Piñata Time como una forma de cobrar fiestas de manera rápida y divertida. Nuestro producto es auténtico, es divertido, tiene identidad propia. Realmente nosotros lo que hacemos es generarte una experiencia diferente en fiesta. Estamos muy agradecidos con todos nuestros clientes por la confianza depositada en nosotros y en nuestro producto. Prácticamente cuando llega una mamita acá a retirar su pedido o si lo enviamos, ver la cara del niño cuando está en su cumpleaños y nos mandan las fotos para nosotros es una experiencia gratificante.